Bueno, estamos en una de las partes, yo diría que más claras del nuevo maridaje 2013 aquí en el Hotel 10 en Medellín, iniciando toda esta fiesta de gastronomía y vino que se desarrollará aquí en Medellín entre el día 17 y 20 de este medio octubre. Obviamente que maridaje es una palabra clara, clave y tal vez muy repetida en estos últimos tiempos, pero que deja la sensación del disfrute, la sensación de la gran relación entre cocina y vino y justamente aquí es en donde el Grupo Éxito Carulla participa dentro de esta fiesta de gastronomía en donde el Grupo Éxito aporta tanto como sus vinos como la parte académica tan necesaria en donde podemos aprender a relacionar cocina con vino, porque definitivamente para poder comer y beber bien tenemos que saber. Por lo tanto, la academia es muy importante para que sea una herramienta más para todos los colombianos en el momento justo de poder sentarse a una mesa a disfrutar de un buen plato y de una buena copa de vino. ¡Colombia a la carta!